No hay si mandas al frente a alguien así, ¿qué querés que te diga? No, no. No es poliamor, es otra cosa. Está Néstor Grindetti en línea, bueno, no quiero demorarlo, es el intendente de Lanús. Grindetti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Paulino? Un gusto, un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. En un ratito van a inaugurar el Puente Olímpico Rivera Sur, así se llama, que va a ser el segundo gran puente que una Lanús con Capital Federal, más allá del Puente Alsina, que era hasta aquí el Puente La Carra, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, este nuevo puente está equidistante del Puente Alsina y del Puente La Noria, va a ser un gran, gran alivio para el tránsito, pero además está en un lugar estratégico porque conecta con la autopista Cámpora y por lo tanto la 25 de mayo, sí, va a ser una entrada al centro de la ciudad alternativa a las que hoy tenemos, que son pocas, y además conectando con un sector de la ciudad de Buenos Aires, que es toda la Villa Olímpica, todo el parque de la ciudad, la estación de Lepiane y el centro de ruptura de carga muy, muy importante que tiene la ciudad. Así que desde el punto de vista logístico tiene una importancia muy importante, más allá de ser un sueño de los lanusenses de hace, no sé, más de 40 años. Que son cuatro carriles, ¿no? Sí, efectivamente, con una bicisenda y una senda petonal, con lo cual va a permitir, yo ya, bueno, lo he ido a visitar y cruzando aún peatonalmente el puente cuando todavía no estaba terminado del todo, se ahorra más de media hora en ir, en vez de ir por el puente al cine, ir por este nuevo puente. Así que realmente es muy importante, tanto para la ciudad como para la luz. Tantos años de vivir en Banfield, conozco esas vicisitudes de la conexión entre el sur y la capital federal. Ahora, ¿va a ir el presidente hoy? Sí, sí, tengo entendido que va a estar el presidente, va a estar el jefe de gobierno y la gobernadora. Así que, bueno, eso todavía nos pone todavía más felices recibirlos a ellos en tierra nuestra. Santiago Dapelo publicó ayer en La Nación que hace 18 días que la mesa chica se desintegró y que la relación no está tan bien. ¿Hay algo de eso o no? ¿Entre Macri con Vidal y Larreta? No, no, yo la verdad que, bueno, yo los veo, yo no estoy uno alternativamente y la verdad que no noto para nada eso y esto de hoy es una demostración de que cuando hablamos de equipo no lo decimos para la tribuna, sino que realmente se labura en equipo. Acá, la ciudad de Buenos Aires, integrada con la provincia y la NUS, hemos hecho un trabajo en tiempo récord, una obra muy bien hecha y esto porque trabajamos todos juntos y tiramos para el mismo lado. Yo no veo ninguna grieta en ese sentido. en el equipo. ¿Grindetti se frenó obras? ¿Tuvo que frenar obras a propósito de la baja en el fondo Sojero, aunque ahora parcialmente compensado, etcétera? Y a propósito de también la contracción en los niveles de actividad económica y probablemente supongo en los niveles de recaudación. Mire, nosotros por el lado de lo que son los acuerdos y convenios que tenemos con tanto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, no hemos visto más que alguna cuestión puntual, no hemos visto... estamos a buen ritmo, digamos, fundamentalmente los trabajos de urbanización y de pavimentación que estamos haciendo, que son con fondos provinciales y son nacionales, hasta ahora venimos a un ritmo, al ritmo que estaba previsto. Respecto del fondo Sojero, bueno, sí, nosotros este año íbamos a estar recibiendo, antes que se tomara esta última resolución, unos 10 millones de pesos menos, que nos comprometía una obra que estábamos haciendo o que pensábamos hacer para el área educativa, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo recomponemos. Con Lanús hoy tenemos la suerte, digamos, de alguna forma, pero con el trabajo muy fuerte nuestro, que es superavitaria, por lo tanto podemos reemplazar esos 10 millones tal vez con fondos propios. Hoy el comportamiento del contribuyente en Lanús es muy bueno, realmente tenemos que destacarlo esto, todo lo que es el pago de ABL y de seguridad y higiene de las empresas se está cumpliendo dentro de las metas que teníamos previstas a principios de año. ¿Y la zona industrial y, digamos, el complejo ahí que tiene, textil, Lanús, fuerte, etcétera, no sufrió efectos? Sí, todo el complejo textil y sobre todo las empresas que trabajan en el cuero, así las cortieras, ha sufrido mucho, ahora obviamente con el tipo de cambio eso se va a revertir y lo que es de destacar, y yo lo destaco porque a veces se habla que el Estado apoya mediante subsidios, ¿no? Yo digo, no es solo subsidios, sino en el caso de las pymes, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte con todo el apoyo para la exportación de las pymes, estamos en una conexión muy directa con el Ministro Sica y estamos haciendo un gran apoyo en ese sentido. Si una pyme, hoy el dueño seguramente es gerente comercial, gerente de producción, gerente administrativo, no tiene la posibilidad de armar una estructura para poder exportar, para poder conseguir financiamiento, bueno, en eso estamos muy, muy, muy presentes, mucho trabajando en los centros comerciales para mantener mucha actividad, para que la gente esté presente en los centros comerciales, así que desde ese punto de vista creemos que es donde hay que estar, ¿no? En este momento yo veo que salimos de esta crisis, la que tuvimos inmersos en los últimos meses, pero en esta circunstancia, en estos momentos, es donde más se necesita que el municipio esté presente en lo que es pymes y en lo que es la ayuda social directa en aquellos sectores que están comprometidos. Ahora, Crindetti, usted manejó la finanza de la ciudad junto a Macri los 8 años que gobernó Macri la ciudad y usted conoce al presidente hace más de 30 años. La verdad que todo eso que usted dice es muy valioso, pero las pymes primero y fundamentalmente necesitan que alguna de las variables más elementales de la economía en lo macro se estabilice, tipo de cambio, tasa de interés, inflación, todo lo que ha estado trastocado de manera muy fuerte en los últimos meses. ¿Usted ve estabilidad ahí? Sí, yo lo que digo, yo la veo claramente, claramente veo que de esta salimos. Eso no quiere decir que haya que negar que hay algún sector, tanto de la población como el sector industrial y el sector comercial, que necesita un apoyo de Estado para poder capear este temporal. Por eso digo, ahí es donde está la responsabilidad de las intendencias. Es decir, hay que estar presente en eso porque estamos cerca de la gente. Hoy, yo todas las mañanas recorro la NUS y obviamente que recibo a alguna persona que me dice, sí, pero a mí me pasa esto, me pasa esto con las tarifas, me pasa esto. Bueno, pero mire, vamos a salir. Ahora, puntualmente, ¿en qué la podemos ayudar para poder, por ejemplo, los clubes? Digamos, un muy... Club de barrio. Muy social, club de barrio. Nosotros hemos asistido, tenemos más de 200 clubes de barrio. Son los lugares donde los chicos, nosotros queremos que se contengan chicos. Nosotros ayudamos desde regularizar la documentación para poder recibir subsidios hasta hacerles obras, darle elementos y estar presente con nuestra gente. Entonces, esa es una forma de contención, reconociendo que eso no es suficiente, pero tratando de llevar tranquilidad de nuestra visión, por lo menos, que es que de esta salimos. Lo que no se puede hacer es decir, de esta salimos, pero estamos todos bien. No, no, no hay gente, hay gente que no la está pasando bien, pero si nosotros estamos presentes, nos vamos a ayudar a poder salir. Y que salimos, no hay ninguna duda. Grindetti, le mando un abrazo. Sé que está ungido por el tiempo y apremiado, y la obra está a punto de ser inaugurada. Así que le mando un saludo y gracias por este ratito. Muy generoso, ¿eh? Un cortazo. Adiós, hasta luego. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, a propósito de la inauguración que se viene del puente olímpico de Ribera Azul, así van a estar el presidente, va a estar Vidal, va a estar Rodríguez Larreta. Será la foto conjunta después de 18 o 20 días, casi. Cortando la cinta.